Seguimos en cuerpos especiales en Europa FM y vamos ahora con la sección del único colaborador que está dado de alta en el epígrafe de Artistas y Muñecos, el niño Paco. Hola Nacho, buenos días. Buenos días Paco, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bueno estás hoy, ¿no? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás siendo bueno esta semana? No. ¿No? ¿No estás siendo bueno? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Paco? Tranquilo, esto es un entorno seguro. Es que no sé si me puedo contar. A ver, cuéntamelo a mí. Estamos tú y yo en confianza con los millones de personas que nos escuchan. Me he despertado y yo tengo seis años y yo pensaba que ya controlaba mis cosas y me he despertado y estaba todo mojado. Espera, espera Paco, no hace falta que sigas hablando. Ya sé lo que te ha pasado. No te preocupes, no te preocupes. Me he tropido encima. No pasa nada Paco. No pasa nada. Quédate a gusto, chalo. Una lloradita, una lloradita. No pasa nada. Ahí, dale. Yo pensaba que ya lo tenía, ya se me tropiste encima. Escúchame Paco. No tienes que pensar, lo primero de todo, no tienes que pensar que por tener seis años ya no te puedes mirar encima. Lo puede pasar a todo el mundo. Ya, es que ha sido como raro porque nunca me había tropizado así. Yo me he despertado y tenía como la pilila muy recta y luego me he mojado. Entonces, nunca me había pasado así. No, Paco, no, por Dios. Paco, no. ¿Qué pasa? No pasa nada. Nunca me había tropido así. No, Paco, me estoy mareando. No esperaba este giro, no esperaba esta salida en la autovía. Sí, pero está como baja y esta estaba como arriba y todo lo entiendo. La verdad es que me pone a prueba esta sección. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué os he visto? Es natural, Paco. ¿Qué he dicho? Es natural. Es algo natural. ¿Por qué nadie me lo explica? Se lo he dicho a mis padres y mis padres me han dicho tú, mocata y alcoholes. ¿Y por qué nadie me explica? Porque estaba la pilila muy dura. Luego te lo explicamos. Luego cogemos un libro de biología y te explicamos el funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué os reís? Es algo gracioso. No, no es gracioso. Lo que pasa es que no esperábamos que nos dijeras esto y nos ha sorprendido. No lleres, está todo bien. No pasa nada, te está llorando. No pasa nada. Te va a doler la garganta si lloras tan fuerte. No, no, no. No me duele porque se ha impostado la voz. Bueno, vamos con el pa-consultorio. Vamos con el pa-consultorio. Consulta de niños para Paco o de adultos para niños. Bueno, si ya lo sabéis, contadme las cosas. Venga, ponme el primer audio. Hola, niño Paco. Me llamo Lele y tengo seis años. ¿Cómo puedo atrapar al duende de las travesuras de Papá Noel? Ay, Lele, que te pregunta qué tiene que hacer para atrapar al duende de las travesuras de Papá Noel. Lele, qué maja. Hay que ponerle miel. ¿Miel? Miel. Los duendes de Papá Noel tienen bastante bajo el azúcar porque están durante todo el año envolviendo paquetes para los niños, para los regalos. Entonces, tienen bastante baja la glucosa. Es algo que tienen los duendes. Al ser chiquitillos, también queman mucha energía. Entonces, están todos bajísimos de glucosa. Tienen además los órganos chiquitillos. Entonces, tarda más los duendes. El corazón como un jerbo. Van rapidísimo. Como pa-pa-pa-pa-pa-pa. Va, entonces, si tú quieres atrapar a un duende de las travesuras, lo que tienes que hacer, por supuesto, como si fuera un oso. Le pones una bocha de miel y el propio duende, al olor de las zuquillas, irá para allá. Va para allá. Entonces, tú lo secuestras. Como niña de seis años, Lele, te digo una cosa. Te bajas al enano. Tú te lo bajas. ¿Cómo? Bueno, porque se lo va a bajar. Porque tiene... Pero que Lele solo quiere atraparlo, no quiere hacerle daño. Pero que no hace falta que le ponga trampa. Con que le pegue un puñetazo así fuerte, se lo baja. Quiero decir, los duendes... No, pero ¿cómo te vas a bajar al duende? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No me voy a poder yo ahora bajar a un duende. Pues si tiene mi altura, para una vez que me puedo pegar de tú a tú con alguien... Eso te iba a decir, Paco. Tú con lo que mides, que medirás 50 centímetros, se te puede considerar un duende. 57, perdóname. 57. Habla con propiedad. Has crecido, ¿eh? Se te puede considerar un duende. ¿Eh? ¿A mí? ¿Un duende? De Papá Noel. ¿Eh? ¿Crees que puedo ser un duende de la Navidad? Hombre, ¿y si tuvieras las orejitas puntiagudas? ¿Es por eso que no me dan regalos en Navidad? ¿Por qué soy un duende? Ah, a lo mejor. Porque te considera uno de los suyos. Papá Noel cree que eres su pana. O sea que no soy malo, sino que solamente soy un duende de la Navidad. No, no eres malo. Tienes tus cositas. Mira. Yo pitum pitum. Mira. Soy la Navidad. Está haciendo un baile alegre, Paco. Soy un duende y te vengo a regalar. Dame dinero. No, los duendes funcionan al revés. Le dan regalos a la gente. ¿Cómo? ¿Y por qué tienen un caldero con dinero? No, eso es otro tipo de duende. O sea, están los duendes. Está el duende, digamos, irlandés. Ah, yo quiero ser ese. El duende de la mitología irlandesa de por ahí, que es el que tiene un caldero con oro donde nace un arcoiris. Y luego está el duende de Papá Noel que le ayuda con los juguetes. Estamos hablando de los duendes de los juguetes. Ya. ¿Tú quieres tener oro? No le dé golpes al micro. ¿Tú quieres tener oro? Yo quiero tener una ollita de oro. Ya, todos queremos tener una ollita de oro. ¿Por qué en cuerpos especiales...? No, adiós no, Carlos Langa. No me voy a ir. Ahora que estamos hablando de dinero. Carlos Langa, creador del Chuminero, te está haciendo señales de que se acaba el tiempo de la sección. ¿Dónde está el dinero de mis secciones? Porque mis padres dicen que no llegan los ingresos. Ay, vaya, este melón. No esperaba yo este melón justo al final de la sección. ¿Dónde está mi dinero? No, no me pongáis cara seria. Quiero el dinero. Lo quiero ya. ¿Dónde está? ¿Por qué no llegan mis facturas? ¿Es porque soy un niño y las hago con plastelina? Bueno, pues igual tengo que contratar. Me dicen por el pinganillo que me tengo que ir. Bueno, pues me voy a ir y tengo que contratar a un contable. Si alguien, por favor, puede poner por redes si sabe algo de mi problemilla no es turno. Porque he visto que se estáis viendo mucho y me está doliendo un poco. Mira, ¿no te duele, Paco? ¿Te duele? Sí. Ahora hablamos. Ahora te enseñamos un libro de biología. Adiós. Adiós, Paco. Recordarle a toda la gente que nos está escuchando, a los niños y a los padres que nos pueden mandar sus consultas al 619441746. Ay, pero pobrecito. Pobrecito. Y que nadie le cuente lo que le ha pasado. Ahora se lo cuento yo. Ahora cuéntaselo tú, Nacho. Tú eres casi su padre.